Un día peronista, por suerte pospusimos la presentación. Hoy están todos los candidatos acá presentes y vamos a hablar un poco de lo que va a ser la plataforma electoral. ¿También presentando la nueva unidad básica? Estrenando unidad básica, sí, acá en el centro de Pilar, en la calle San Martín. Es la unidad básica de todos los peronistas que quieran sumarse a este proyecto. Primera vez participando en una lista, pero sí trabajando fuertemente en política de hace varios años. Bueno, ¿en este momento apoyando al proyecto nacional? Apoyando al proyecto nacional y especialmente también al compañero Pampita Pérez que yo creo que hicimos un buen equipo para que sea la lista victoriosa. Bueno, ¿en qué se diferencian con la otra lista? Por ahí el Frente para la Victoria, que también está participando en estas elecciones. Nosotros tratamos de hacer una lista de unidad en la cual sumamos a los gremios, a los compañeros para realmente representar al Frente para la Victoria y llegar al objetivo de defender la bandera del Frente para la Victoria. ¿Va a ser un mes que van a recorrer seguramente los barrios? ¿Cómo va a estar planteado este programa? Venimos ya caminando todos los barrios, teniendo reuniones con los vecinos continuamente. Remontándome un poco a la pregunta que le hiciste a Pipi para profundizar un poco. La lista nuestra tiene integrantes de todas las localidades y son compañeros que conocen el territorio de punta a punta en su localidad. Y es importante destacar esto. Con los compañeros de la otra lista que también van con el Frente para la Victoria compartimos el apoyo hacia el proyecto nacional y la cuestión de fondo coincidimos. Es una cuestión de forma nada más en la que tenemos disidencias. ¿Cuáles son las formas, digo, estas que difieren entre ustedes y ellos? No, ese ahora no es el matiz, por ahí en particular era eso. No estábamos de acuerdo que haya principalmente solo integrantes de la localidad de Pilar y que no se dé tanto lugar a las demás localidades. Sí, sí, nosotros ya venimos trabajando desde el 2011 en el tema de profundizar el proyecto. Bueno, y ahora se dio esta oportunidad para poder seguir trabajando con el proyecto, ya que bien no nos sentíamos representados con la otra lista, por eso partimos de armar esta lista y salir a dar batalla a la calle, ¿no? ¿Hay un objetivo de llegar al piso para las próximas elecciones? El objetivo nuestro es ganar, obviamente, y pasar todos los pisos que sean necesarios. Los candidatos van a estar acá presentes y se van a dar a conocer frente a la prensa para que todos los vecinos de Pilar sepan quiénes son los que vamos a ir al Consejo Deliberante a dar el debate, a disentir en las cosas que no estemos de acuerdo y a seguir profundizando el proyecto nacional en Pilar, que bastante retrasado está y que tenemos un momento y una posibilidad histórica. Tenemos el apoyo de la compañera Cristina Kirchner y de todo el Gabinete Nacional. Lo cual, para destacar, es que estos candidatos son los candidatos del proyecto nacional en Pilar. Vamos a profundizar el proyecto, vamos a dar el debate, vamos a dar la discusión y vamos a centralizar nuestra plataforma electoral en fiscalizar y controlar los recursos de los pilarenses, cómo son manejados y un rol protagonista tienen que tener los concejales en esto. La salud, la seguridad y la equidad impositiva. La salud, la seguridad y la equidad impositiva. La salud, la seguridad y la equidad impositiva.